Mi casa está triste La gente se ha ido No hay más que este piano y yo Es justo el momento De hablar con lo cierto Cualquier cosa es más que callar Música duerme No hay quien la despierte Cantar necesito un motivo La voz de mi alma Parece perdida Y es que me hace falta el amor Mi alma está herida Mi cuerpo cansado Son tantas las horas Sin nadie a mi lado No ha sido muy fácil Seguir el camino Y ha sido sencillo Quebrar mi destino A ver si algún día Tú estás a mi lado A ver si algún día Apareces de pronto La fiel compañera La amante La amiga Aquella mujer Que fecunde En mi canto Mi música duerme No hay quien la despierte Cantar necesito un motivo La voz de mi alma La voz de mi alma Parece perdida Tú estás a mi lado A ver si algún día Apareces de pronto La fiel compañera La amante La amiga Aquella mujer Que fecunde en mi canto La sentencia La luz de mi achar Aguas La luz de mi alma Gracias por ver el video.